Sin embargo, en esa misma fecha, la suma de la potencia de todos los ordenadores de los voluntarios de Boeing ya superaba los dos petaflots. Solo un año más tarde, el Jaguar, el nuevo superordenador más potente del mundo, el número uno de la lista del Top 500, ha subido su potencia hasta 1,75 petaflots. Sin embargo, la potencia de todos los usuarios de la comunidad Boeing se ha disparado hasta los 5,3 petaflots de potencia. O sea, es casi triplicado en un año la potencia de lo que teníamos. Y sin embargo, el mayor superordenador no llega ni al 100% de incremento. En cuanto a los usuarios, que estamos inscritos en los distintos proyectos, a nivel mundial se cuentan ahora mismo por casi 2 millones de usuarios en todo el mundo participando en uno u otro proyecto de Boeing. A nivel hispano, usuarios de habla hispana, contamos solamente con 83.000. De ahí la necesidad de difundir la computación voluntaria y los proyectos científicos Boeing entre los usuarios españoles y de habla hispana. Los usuarios, para estar en contacto entre nosotros y poder ayudarnos en las dudas que nos puedan surgir, nos solemos agrupar en equipos. Hay actualmente más de 88.000 equipos de copuntación Boeing en todo el mundo. Sin embargo, solo 2.400 son de habla hispana. El equipo al que yo pertenezco, Canal Boeing, actualmente es el mayor representante de la comunidad hispana en Boeing y la comunidad más numerosa. El equipo más numeroso, por ejemplo, a nivel mundial sería el equipo de Alemania, con más de 17.000 miembros. Nosotros que somos el más numeroso, solo tenemos 1.165. Para que veáis la disparidad y el poco conocimiento que hay de esta materia en los países de habla hispana. Participar es muy sencillo, muy sencillo. Solamente hay que visitar la página web del proyecto Boeing, que la tenéis escrita en pantalla. Descargar el cliente, que como digo hay para todas las plataformas, para Linux, para Macintosh, Solari, Windows, 32, 64B, hay para todo. Una vez descargado y ejecutado, solamente tenemos que pulsar en añadir proyecto y elegir el proyecto que queramos. En este caso recomendamos Rosetta, porque la Campus Party está muy vinculada y tiene un compromiso con fomentar el proyecto Rosetta por los beneficios para la medicina que conlleva. Elegimos Rosetta, ponemos solamente nuestra dirección de correo electrónico y elegimos una contraseña y nada más. No tenemos por qué hacer nada más. Ya es el programa Boeing el que se encarga de pedir trabajo al servidor, procesar ese trabajo en segundo plano y cuando termine ese trabajo lo envía de nuevo al servidor y pide más trabajo. Lo que sí podemos hacer ya opcionalmente, un segundo paso, y con esa intención de ir agrupando a los usuarios de habla hispana y que estemos todos lo más en contacto posible, es unirse a un equipo. Dentro de nuestra ficha de usuario del proyecto Rosetta, que la veis en la parte de arriba de la pantalla, tenemos una opción que es buscar equipo. Ponemos solamente la cadena de búsqueda Canal Boeing, aparecería la ficha de nuestro equipo, que es la que veis abajo, y solamente la opción de unirse al equipo. Ya estaría ahí unido a nuestra comunidad. Por hablar un poquito de nuestra comunidad, os diré que nuestro equipo se fundó en mayo de 1997 por dos estudiantes canarios y hoy día somos ya 1.165 miembros de 17 países diferentes. Nos dedicamos principalmente a realizar una labor divulgativa ante los usuarios y las empresas. Es decir, nos ha preguntado muchísima gente y nosotros no tenemos un proyecto científico de Boeing. Nosotros somos una comunidad que se está encargando de divulgar lo que es la computación voluntaria y convencer a los usuarios y a las empresas de que participen. También intentamos hacer una campaña de unificación, porque hay muchísimos usuarios hispanos que no conocen los de los equipos y es bueno estar en constante entre nosotros. Por poner un ejemplo, los equipos de computación de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, ya se han unido a nosotros y ya estamos creciendo bastante. Estamos presentes en más de 95 proyectos diferentes. Somos el equipo número uno en el ranking en 60 proyectos científicos diferentes y nos encontramos entre los tres primeros hispanos en 90 proyectos científicos diferentes. Somos el equipo colaborador oficial del proyecto Iversivis, que es el proyecto científico creado, uno de los proyectos aquí creados en España, el más importante que tenemos en España. Y entre nuestros miembros se encuentra un colaborador directo del desarrollo del subproyecto Sanidad. Somos también traductores del proyecto Frijal y hemos traducido algunos textos del proyecto World Community Grid. En el proyecto Rosetta, que es el que más nos interesa en la Campo, somos el equipo número uno hispano de un total de 343 equipos y de los casi 9.000 equipos que hay en todo el mundo, estamos en el número 31 del mundo. Tenemos una capacidad de cálculo que supera al número dos hispanos en casi cinco veces. Y por mi parte, eso es todo. Ahora pasaré a mi compañero Julio a hablaros en profundidad de Rosetta. Solo deciros que ahí tenéis las direcciones de la página web de nuestra comunidad y de la página web de las estadísticas para cualquier duda que podáis tener. Muchas gracias. Buenas. Hola, me presento. Soy Julio Almanza, soy miembro de Canal Boeing desde hace ya, la verdad es que no me acuerdo del número de años, han pasado ya unos pocos. Y participo también como investigador en uno de los proyectos de Ibercibis. Os voy a hablar básicamente de, os voy a presentar un poquito lo que es la parte científica de estos proyectos, principalmente de Rosetta, aunque voy a hablar también de los dos proyectos españoles que hay, que son Ibercibis y el virus respiratorio sin citial. Lo ha comentado mi compañero Rafa, el tema de la investigación y la computación realmente es muy necesaria. Estamos muy necesitados de ciclos de CPU. Realmente sin ordenador eso actualmente, la mitad de la investigación sería imposible realizarla. Tenemos necesidades de millones de horas de cálculo y la computación voluntaria se ha distribuido, se ha convertido en uno de los paradigmas que posibilitan este trabajo. Comparando formas de computar de los científicos, desde los que alguna vez hemos computado en casa, pocos núcleos, poco ancho de banda, los clúster, un número aproximadamente de 100 y un ancho de banda bastante importante, los grid y los high computer cluster, cantidad de llama importante y en rojo, el rango que cubriría la computación voluntaria. Poco ancho de banda, realmente jugamos con el ancho de banda de los usuarios, pero una capacidad de acceder a núcleos importantísima. Hablando de Ibercibis, es una herramienta que nace en Zaragoza en el año 2004 y con dos intereses, acercar la ciencia a los ciudadanos y por otra parte dotar a un grupo de investigadores de una herramienta potente. Nace en 2004 y como el proyecto actual ya se consolida en junio del 2008. Y tiene como característica distintiva de otros proyectos que realmente es un conglomerado de sus proyectos. Trabajo de fusión, de materiales, de docking de proteínas, etc. Actualmente juega con más de 70.000 núcleos, unas 2.100 personas que se conectan diariamente y unos 8.000 cores diariamente, lo que supone aproximadamente unas 30.000 horas de CPU diarias. Digamos que esta sería una estructura básica de cómo están los clientes que se conectan a la página web, o a los gestores de la unidad de trabajo, a una base de datos, etc. Los ordenadores del proyecto están distribuidos básicamente en Zaragoza, Madrid, un centro de computación en Extremadura y luego la unión reciente en Portugal. Esto sería un esquema un poquito más detallado para entrar con más detalles. Cuando un investigador quiere unirse a este grupo, realiza una solicitud y pasa por tres fases. Una primera fase de selección, ver si el proyecto es apto para trabajar en esta plataforma. Una segunda fase de portado de la aplicación a las necesidades de la plataforma. Y luego ya la producción, a machacar unidades de trabajo. Los proyectos que están dentro de Ibercibis. Fusión por confinamiento magnético, el proyecto ITER que se va a construir. Se ha aprobado recientemente su construcción para el año dentro de 10 años. Más de 10.300 millones de euros previstos. Trabajan científicos del CMI y del BIFID. Docking de proteínas. Para modificar la función de estas proteínas mediante pequeños ligandos y estudiar sus efectos terapéuticos científicos del CSIC. Y la primera proteína que se ha estudiado es una sustancia que hace que las sustancias cancerígenas se vuelvan más resistentes frente a la quimio. Y lo que se trata es buscar un ligando que elimine este efecto. Materiales. Estudiar en un pequeño material magnético con impurezas. Cuáles son los cambios de fase para poder estudiar. Cómo las pequeñas cantidades de impurezas modifican este comportamiento para poder desarrollar así materiales más efectivos. físicos teóricos de la Universidad Complutense de Madrid que trabajan en este proyecto Neurosim. Propiedades estructurales de los aminoácidos y de los pequeños pésticos que actúan en el cerebro. pretende arrojar luz sobre el proceso de construcción de las proteínas. Es decir, sobre la determinación de la estructura terciaria. Quedaros con esto porque ahora cuando hablemos de Rosetta vamos a hablar y vamos a ahondar un poquito en qué es esto de la estructura terciaria y qué significación tiene. Científicos del Instituto de Estructura de la Materia del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Nanoluz, investigación del comportamiento de la luz en sus temas estructurales de escala nanométrica. Cómo se comporta la luz en esta escala. Cómo se transmite información en esta escala de materiales. Cómo se puede mejorar el rendimiento de los paneles sonales. Cómo se puede iluminar a través de estos dispositivos. Biosensores de alta sensibilidad. Una de las aplicaciones para detectar una sola molécula. Otra vez científicos del CSIC trabajando en esta, realizando esta investigación. Absorción. Esto es un material, una arcilla de un determinado tipo que entre dos láminas de arcilla hay una molécula que actúa como una especie de pilar. Y lo que se trata de estudiar es cómo puede actuar este material mejor como filtro, como catalizadores, para almacenar gases, por ejemplo, a la salida de fábricas para retirarlos. Son investigadores del Instituto de Química y Física del CSIC. Amiloides. La búsqueda de compuestos que puedan interferir en la formación de amiloides en enfermedades tipo Alzheimer, tipo Parkinson, tipo enfermedad de las vacas locas. Centro de Neurociencia, son los que trabajan. Cuanticables. Digamos que esto es un tubo de escala también nanométrica. Y cuando tenemos esta pequeña escala, los electrones se comportan de una determinada forma muy parecida a como los fotones se comportan en la vida real. Y puede haber, digamos, efectos de mecánica cuántica tipo interferencia, interferencia de ondas. Esto lo está desarrollando un equipo en Buenos Aires. Simulación de la interacción radiación-materia dentro del ámbito sanitario para temas de radioterapia, medicina nuclear, diagnóstico por la imagen. Mediante técnicas de simulación Monte Carlo. Son físicos médicos vinculados al SA, es decir, yo. Ibernet, que es el último proyecto que se ha unido. Que estudia, digamos, cómo se comportan redes complejas, redes sociales. Y para eso está estudiando la propia red de Ibercibe, todos los que están conectados a esta red. Por parte de la propia gente que lleva Ibercibe, la gente del Bifi. Otro proyecto español que se está desarrollando es el del virus respiratorio sincirtial. Digamos que este virus es, en niños pequeños menores de dos años, es una causa de hospitalización muy importante que puede llevar, está ligado con epidemias anuales todos los años. Es de muy fácil transición, transmisión entre sujetos. Y solamente en la Comunidad Valenciana hay 1.500 casos de forma anual con una medida de ingreso hospitalaria de seis días, es decir, unas necesidades hospitalarias muy intensas y un coste también muy intenso. Por lo tanto, es necesario ver cómo podemos estudiar, optimizar los recursos sanitarios y también con vistas a ver cómo podemos mejorar la vacunación de los niños para intentar reducir en la medida de lo posible la diseminación de la enfermedad. Lo que se hace básicamente es un modelo en tres fases de estado susceptible, recuperado, infectado y una probabilidad de comunicación con el resto de los nodos para, mediante simulación numérica, estudiar la influencia de parámetros, etc. Ha costado este proceso de tres fases. Una primera, que se realizó en un complejo que ellos tienen de computación, se realizaron 60.000 modelos. Una segunda fase de ajuste secundario, donde ya se manifestaron tres parámetros, tasa de contagio, número de relación y tiempo de inmunidad, que se corrió con la plataforma Boeing y que se realizaron en ocho semanas el equivalente a 21 años de CPU. Actualmente esta fase ha terminado y se está preparando la tercera fase que se realizará en septiembre. La gente de este proyecto quiere también iniciar el estudio del meningococo C, causante de la meningitis. Y es de esperar que para final de año, principio del que viene, empiecen a trabajar de una forma muy similar que con el virus sinfisial en el estudio de cómo se transmite. ¿Por qué? Digamos, todos no hemos vacunado o muchos se han vacunado contra este virus, pero recientemente se ha descubierto que la estrategia de vacunación al uso no protege especialmente bien a adolescentes. Entonces se quiere ver cómo modificar la estrategia de vacunación para mejorar la cobertura. Finalmente vamos a hablar de Rosetta y de los proyectos asociados. Rosetta es básicamente un proyecto que se dedica únicamente a estudiar la forma tridimensional, es decir, lo que habíamos visto, la estructura terciaria de las proteínas y también con Iversivis, para aplicarlo a grandes enfermedades como SIDA, malaria, cáncer, Alzheimer. Ahí tenéis la página web del proyecto que antes hemos pasado también. Tiene asociado un subproyecto con bastante menos gente que básicamente su función es probar todo lo que se va a poner en marcha en Rosetta antes se prueba en RAF a ver cómo funciona. Actualmente es el séptimo proyecto en número de créditos totales. Sexto, séptimo en el último mes también. Cuenta entre 8 y 10 millones de créditos diarios. Y es el tercer proyecto en número de usuarios inscritos por detrás, si no me equivoco, de SETI y del segundo no me acuerdo, la verdad. ¿Qué son las proteínas? Voy a dar un vistazo general. Básicamente es una macromolécula formada por cadenas lineares de aminoácidos. Ahora veremos qué son los aminoácidos. Juegan un papel fundamental para la vida y son básicamente, después del ADN, realmente lo que viene a realizar la función celular. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y sus funciones son desde estructurales, reguladoras, transportadoras, en este caso del oxígeno, defensiva anticuerpo, enzimática, etcétera, etcétera. ¿Qué son los aminoácidos? Son la base, el pilar, el ladrillo de las proteínas. Es una molécula orgánica con un grupo amino, NH2, y un grupo carboxilo en el otro extremo, de las cuales a nosotros nos interesa realmente las que vayan a formar. Hay infinidad de, bueno, una cantidad muy importante de aminoácidos, pero realmente son solo 20 las que forman parte de las proteínas. Y en lo que se diferencian todas las proteínas en SNSR, en lo que tenemos ahí como ese residuo. Otra forma de verlo. Realmente, la forma de formar de los aminoácidos, proteínas, es uniéndose por el extremo amino y el extremo carboxilo de los distintos aminoácidos, se unen liberando una molécula de agua, y de esta forma van formando cadenas muy largas. Cuando supera los 50 aminoácidos, una masa molecular mínima de 5.000 unidades de masas, la llamamos ya proteína. Estos son los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas humanas. Y la estructura no proteína, bueno, hemos dicho que es una cadena lineal de aminoácidos, pero realmente esto es solo la primera parte. Esa sería la estructura primaria. Van haciendo uniones también entre ellas y con otros aminoácidos de cadenas paralelas, formando una estructura secundaria y una estructura terciaria donde ya hay plegamientos, incluso una estructura cuaternaria donde se une con otras proteínas. Realmente, hasta ahora Rosetta está entrando en estructura terciaria de las proteínas y últimamente está haciendo algún estudio de estructura cuaternaria, de ligando con otras proteínas. ¿Por qué es importante la predicción de estructura de proteínas versus el tratamiento de enfermedades? Porque el progreso en la predicción de estructura lleva progreso en el diseño de proteínas. Diseño de proteínas que se van a realizar si sabemos qué forma va a tener la proteína, podemos estudiar muy bien cuál va a ser su función. Porque actualmente y hasta ahora todos los nuevos medicamentos que se están sacando al mercado están utilizando las uniones que tenían los medicamentos de toda la vida, las proteínas, con el blanco. Entonces, lo que se pretende es buscar nuevos blancos en la célula, en lo que queremos tratar, de tal forma que podamos aumentar el efecto del medicamento. Básicamente, si conocemos la estructura de las proteínas se podrían determinar sus sitios funcionales. ¿Cuál es la funcionalidad de esta? Básicamente, es muy relacionada con la anterior, predicción de estructuras. Podemos verlos ligando. Esto está más relacionado a cómo se ligará con otras pequeñas moléculas que modifiquen el funcionamiento de esta proteína. ¿Qué enfermedades estamos tratando? Se están investigando con Rosetta. Malaria, causada por un parásito, que forma parte de la vida dentro de un mosquito. Se transmite a través de la picadura. La idea del proyecto es buscar la forma en que estos mosquitos se vuelvan resistentes al parásito, de tal forma que se elimine el gen que permite que el parásito siga vivo dentro del mosquito. Es pilotado por Austin Borg en el Imperial College de Londres, con apoyo de la Fundación Gates. También el trabajo en el antrax es una infección causada por una bacteria que se puede transmitir fácilmente al hombre cuando entra en contacto con tejidos de animales infectados. Lo que se pretende es construir toxinas de antrax que deberían desarrollar o contribuir al desarrollo de tratamientos. El SIDA, desarrollado por un grupo de investigadores de SITEL y del National Institute Health de Estados Unidos, se pretende diseñar proteínas que señalen... El problema del SIDA es que es un virus altamente mutante, que es muy difícil encontrar una estructura fija a la cual diseñar un fármaco que pueda atacarlo. Y lo que se pretende mediante el proyecto es intentar localizar una proteína que nos señale esta área. Es crear vacunas con pequeñas proteínas estables que puedan ser fabricadas a bajo costo y distribuidas en todo el mundo. El gran afán contra el SIDA. El Alzheimer. Aquí es lo que hemos visto antes. Se crean proteínas formadas por amiloides que van a dañar el tejido nervioso y lo que se trata es de predecir que parte de estas proteínas son factibles para desarrollar amiloides e intentar bloquear esta producción de amiloides para evitar el progreso de esta enfermedad. El cáncer, lo que se pretende, todos sabemos, viene por una mutación del ADN que produce un desarrollo descontrolado de la célula y lo que se pretende es buscar métodos para poder cortar el ADN en los sitios que van a generar este desarrollo descontrolado de la célula para poder sustituir porciones del ADN de forma controlada. Hasta ahora lo que se hacía era introducir una secuencia de ADN que se introducía aleatoriamente dentro de la cadena del ADN, los tratamientos genéticos, y podía salir bien, podía salir mal, porque no se sabía dónde se ponía. Lo que se pretende es localizar este punto de introducción de ADN. En el cáncer de próstata lo que se pretende es otra cosa que es bloquear el receptor andrógeno de una forma distinta como se realiza actualmente que es mediante supresión hormonal, de tal forma que no modifiquemos, no toquemos el contenido hormonal de la persona pero sí tengamos un buen efecto, un buen tratamiento del cáncer de próstata. El proyecto, a ver si carga, nos va, una vez que lo tengamos instalado, con los pasos que Rafa ha comentado, nos va a presentar, siempre vamos a tener en este proyecto un salvapantallas que nos va dando información. Por un lado, la estructura de la proteína que está buscando, la última que está buscando. La siguiente es la última que ha aceptado con menor energía. Al final, lo que estamos buscando es qué estado de la proteína tiene menor energía, está más agrupada. En la tercera, el que menor se ha encontrado de todo el proceso, lo va girando poquito a poco. Si tuviéramos, fuera una proteína que ya se hubiera estudiado, tendríamos debajo cuál es el estado, el estado fetén, el estado bueno. En el gráfico inferior, podéis ver cuál es la última, la energía que está, el cuadrito de searching, de búsqueda, la energía que tiene esa molécula y vemos cuál es el histórico. Tenemos información de quiénes somos, de cuánto tiempo llevamos computando, de cómo va, en este caso particular, la búsqueda, un 63,65% completado, etc. Y llegará un momento, si lo dejo suficientemente a este vídeo reproduciendo, que incluso veremos que cambia la forma de buscar. Ahora estaba haciendo una búsqueda de movimientos clásicos de fragmentos y luego hará una búsqueda de pequeños movimientos, que entrará dentro de 30 segundos más o menos. Este sería nuestro salvapantallas. Otro trabajo que han hecho la gente del proyecto Rosetta es crear una aplicación, que está en esa página web, que lo que pretende es, bueno, el cerebro humano tiene unas características especiales y es además especialmente apto para buscar patrón y trabajar de una determinada forma. Si esto es así, bueno, vamos a estudiar cómo el cerebro humano trabaja modificando estructura de proteínas y sacar de aquí información para mejorar nuestros patrones automáticos de búsqueda del estado ideal de la proteína. Aquí tenemos la aplicación instalada y básicamente podríamos estar jugando, moviendo. A ver, la proteína. Lo distinto a aminoácidos. Me va a pasar al siguiente. Ahora hemos estado en la fase educativa del programa. Existe para Windows, Linux y Mac. Te da cierta ayuda, te permite rotar, te permite, con una mano es difícil mover, te permite hacer un zoom de la proteína, que en este caso todavía no... y bueno, podremos seguir jugando con una serie de reglas que vamos a ir aprendiendo en esta primera fase, complicando el modelo cada vez más, etc. Podemos dedicar mucho tiempo a jugar con este tipo de puzzle. y para terminar, yo diría que quién mejor que la propia gente del proyecto para explicar en qué consiste el proyecto. Esto tiene audio, no sé si se oirá. Si no, lo tenéis en YouTube y además está sustitulado. Son cinco minutos de vídeo. Lo ponemos y si queréis, mientras tanto, hacéis las preguntas que queráis. Está en inglés, tanto el vídeo como el sustitulo. Un segundillo, y te subo el volumen. ¿Se puede volver a reproducir desde... Sí, desde el principio. Vuelve para la página de atrás. Y volvemos a la página de adelante. Ah, está ahí. Para la página de adelante, entra automáticamente. El problema de la página de adelante es la predicción de proteín estructuras de sus sequenceses de aminoácidos. Almost all human diseases are caused by mutations in proteins that affect their three-dimensional structure and functions. And so, if we could reliably predict protein structures, we could understand how mutations cause disease and, from there, perhaps go on to develop therapies. I'm working on trying to design immunogens that will elicit antibodies against HIV. So, 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 a critical part, part of a vaccine-designed proteins that will present that piece of HIV in just the right confirmation. So, that protein, once it's taken off the computer and turned into a real piece of protein, that's put into a person's blood, caused that person to make antibodies against the epitope of HIV. Up until recently, it's been pretty much thought impossible to reliably predict the structure of proteins from their sequences. Instead, protein structures are currently determined using time-consuming and expensive experiments, which can only be applied to a small subset of proteins. If, instead, we could accurately and reliably predict protein structures, who would revolutionize much of melancholy biology. To carry out this work, we've developed a computer program called Rosetta. Success in our work would have broad-ranging implications for human health, ranging from the development of a vaccine for HIV to the eradication of malaria. The sequence of amino acids that make up proteins is directly determined from the genetic code, otherwise known as the sequence of molecules in DNA. DNA, like proteins, is also made of molecular subunits with specific properties. Within the nucleus, a kind of imprint of DNA is transcribed into a similar molecule called RNA. Carrier molecules transport amino acids to an enormous structure called a ribosome. The ribosome translates the information in RNA into a chain of amino acids. You know, think about putting a rope in a box with no gravity and think about how many different ways this rope could actually fall in that box. So, you know, the number of combinations and the number of possibilities are pretty much astronomical. A strand of amino acids, the order of which has been determined by the genetic code, can indeed be thought of as rope or chain-like. However, the properties of the links, in this case, amino acids, cause portions of the chain to be attracted to or repelled from each other, as well as elements in the cellular environment. What the Rosetta program does is calculate the likelihood of these interactions between segments of the chain based upon favorable energy levels. The most likely 3D structure of the chain will take the least amount of free energy to fold. The last summer I started modifying Rosetta to be used with the Boink distributed computing platform. Before Boink, we had around 400 computers that we could run our calculations on locally. But now with Boink, we have thousands of computers that we could run our jobs on locally all around the globe. And it's really exciting to see how it developed. What we're doing at Rosetta at Home is analogous to searching the surface of a large rocky planet at the lowest elevation point. Imagine you have a team of human explorers working with you and they're all exploring around the planet. The team is small. It's quite likely that no explorer will actually find the lowest elevation point, particularly if there are a lot of tall mountains that lead to explorers getting trapped in particular places on the planet. Now instead, imagine that you have a very large team of explorers and they each parachute down randomly on the surface of the planet and then start searching for the lowest elevation point. The more explorers you have, the more likely it is that at least one of them will find the lowest elevation point on the planet. Now in Rosetta at Home, we're instead searching the energy landscape for a protein, trying to find the lowest energy structure for an amino acid sequence. The more computers there are doing these searches, the more likely it is that somebody will actually find it. In each step of the Rosetta search process, a move is made in which part of the protein structure is randomly altered. The top left panel of the screensaver shows each move as it is being made. If Rosetta calculates that the energy has decreased with the move, it is accepted and displayed in the middle panel. The lowest energy structure found so far is displayed in the next panel over. Shown below this is the actual shape of the protein if it is known. The panel to the right tracks how closely each accepted move compares to the known protein structure. The bottom panel tracks the energy of each move. The energy after the most recent move is located on the right. In the bottom right corner is a graph which plots the energy versus how close the shape is to the actual protein. From this graphic you can tell when your search has entered a new region of the energy landscape. So one of the dreams of many people on this project is that out of the say million users on Rosetta at Home there are going to be some, maybe some kids, some nine-year-old girls in Korea who grow up looking at these fascinating proteins on their screens and develop a very strong intuition for what molecules do and they're going to grow up and become a great biophysicist and because of this intuition they've developed when they were young they'll be able to solve the problem they can get free. It's a whole new step forward in the relationship between scientists and the public. To solve the problem of protein structure prediction it's quite clear that it's really not possible without the contributions of people from all over the world like yourselves because it's such a big computing problem that it just cannot be done with any in-house resources so we can only do it collaboratively as a collaboration between us and you and through this collaboration we can solve a problem which I really think couldn't be solved otherwise. What measures de seguridad utiliza Boink para asegurarse de que los procesos que han sido procesos en tu ordenador no han sido modificados a conciencia por el usuario con mala intención o... Te puedo hablar en cada proyecto de forma distinta en algunos se puede utilizar redundancia de resultados es decir, se manda el mismo proceso a dos ordenadores o a tres ordenadores y se quedan con los mejores resultados porque también puede ser que la computación de diferentes resultados, si tú tienes un ordenador con overclock, sin overclock en particular otra forma que se puede utilizar es firmando antes de salir del ordenador en el que yo participo, el programa firma automáticamente los resultados, se comprimen se comprimen y se firman se comprueba la firma al recibir y posteriormente es más, se verifica si cumple una determinada estructura porque lo que hace es particionar un problema muy grande en pequeñas sus partes con lo cual si tienes un resultado anómalo lo vas a notar otra cosa exacto exacto de hecho de hecho esa comprobación de la redundancia de datos un servidor lleva un registro de los usuarios que pueden estar tendiendo a resolver datos erróneos cuando ven que en un mismo día se resuelven dos o tres unidades erróneas a ese usuario se le puede enviar un correo electrónico avisándolo porque puede ser un error hay veces que la memoria RAM empieza a fallarte en algún aspecto y te provoca esos errores y si a pesar de ese correo electrónico de aviso sigue devolviendo errores a ese usuario se le vete y no se le envía más trabajo pues si no se estaría perdiendo el tiempo por los dos lados tanto por el proyecto como por el usuario ¿qué tipo de proyectos son los que pueden acceder a esta computación distribuida? ¿son proyectos públicos? ¿hay entidades privadas que puedan hacer uso de esa computación distribuida voluntaria? Bueno, en realidad prácticamente todo tipo de entidades probablemente las entidades con mayores recursos económicos y tecnológicos montarán los proyectos sobre sus propias instalaciones con sus propios servidores su propio ancho de banda y lanzan sus proyectos pero también tenemos proyectos puentes uno de ellos por ejemplo es Iversivir Iversivir ha creado el entorno necesario para que los investigadores que tienen necesidad de lanzar algún proyecto pero a lo mejor no tienen la infraestructura necesaria plantean su necesidad al centro de Iversivir y se desarrolle una aplicación específica con lo cual el investigador o el grupo del equipo de investigadores se pueden encargar de desarrollar solamente la aplicación y el soporte tecnológico de envío y recesión de datos ancho de banda servidor y todo eso pues la tienen centralizada con lo cual eso abre el abanico de posibilidades para que universidades o investigadores con menores recursos puedan acceder a este tipo de proyectos una de las cosas a la que iba precisamente a incidir te puedes encontrar desde proyectos que lo ha desarrollado una sola persona en su casa montando el servidor son proyectos pequeños que no aspiran a grandes cosas proyectos de grandes universidades con un trabajo de transvestial el CERN tiene un proyecto de su acelerador que está en Ginebra y luego está el tema de lo que comentaba de lo público a lo privado él ha comentado muy bien en su presentación que esto es un acuerdo el usuario una de las cosas que mira es que eso sea abierto que no haya interés lucrativo y a esos proyectos normalmente tienen un futuro los que han ido por esa vía han tenido un futuro bastante negro todo el tema de roseta de proteínas parece que se hace a base de prueba y error bueno habéis explicado también que hay una forma de intentar captar el procedimiento humano para resolver esos puzles hemos visto que se hace a base de probar y probar y probar ¿tenéis algunas expectativas acerca de la computación cuántica? de cuando llegue ese tema de resolver todas las posibilidades que haya en cuestión de microsegundos me pillas completamente no sé cómo será cómo será el futuro ahora mucho se está trabajando en temas de trabajo con GPU por la capacidad que eso tiene pero también es cierto que no todos los proyectos son son buenos para aportar los de CPU o GPU por temas de ancho de banda de memoria etcétera etcétera pero bueno el tema ya de computación cuántica no sabe existe un proyecto de una empresa privada que los estudios que están haciendo para poder llegar al procesador cuántico lo están realizando a base de enviárselo a usuarios ahí la empresa avisa en su propia página principal que es un proyecto privado y que los resultados serán beneficios de la empresa privada con lo cual cada uno con su beneficio de todas formas otro detalle que hay que tener siempre en cuenta con esto de lo público y lo privado sobre quién se va a beneficiar de los descubrimientos de mi ordenador yo a nivel de tú a tú se lo comento a muchos compañeros a nadie le hace gracia que a lo mejor gracias al consumo energético de mi casa y la factura de la luz que yo pago o a tener el procesador a más uso de la cuenta se beneficie una farmacéutica pero lo que hay que ver es el día a día la realidad cuando te para a pensar cuántos conocidos nuestros familiares nuestros padecen Alzheimer padecen cáncer padecen SIDA llega un punto en que te da igual quién se beneficie lo que quiere es que se cure y lo que estamos intentando es que se cure en cuanto antes y de la mejor forma posible pero si hay una norma general y los usuarios lo tienen muy en cuenta como dice Julio que cuando surge un proyecto nuevo toda la comunidad Boeing se vuelca sobre él a computar cuanto antes porque tenemos ese pique de estar la estadística lo más arriba posible cuanto antes pero cuando ya estamos asentados ya vemos que el proyecto es estable que la cosa funciona y que hay trabajo miramos el proyecto y normalmente cuando un proyecto esconde intereses oscuros detrás por decirlo así el boca a boca entre los foros de las comunidades de Boeing funciona y ese proyecto termina vetado y no tiene mucho futuro pero con un valor añadido porque cuando tú donas una cantidad de dinero a una entidad que investiga conoces la entidad y tienes una consideración o un conocimiento genérico de lo que investigas aquí tú eliges qué tiempo le dedica cada proyecto puede ver más o menos cómo va la cosa cómo van las proteínas en el ejemplo de Foldit tú vas plegando la proteína a mano luego existen otros proyectos por ejemplo en temas matemáticos está el de búsqueda de números primos titánicos si tu ordenador encuentra un nuevo número primo titánico tú le pones nombre a ese número tú apareces en la lista de la página web de la comunidad matemática como descubridor de ese número primo hay otro proyecto de búsqueda de nuevos planetas si tú descubres un nuevo planeta ese planeta le llevará el nombre que tú digas vale entonces eso es ya abriendo el abanico de posibilidades porque como decía en mi parte de la presentación hay más de 100 proyectos científicos diferentes según nuestros conocimientos nuestros estudios nuestras costumbres cada uno considera cuál es más importante o cuál es menos importante hay quien vive solamente por los proyectos matemáticos y hay quien se muere por los proyectos médicos solo quiere proyectos médicos todos tienen su utilidad todos entonces pues aunque como tú dices estás donando tu tiempo estás donando tu dinero porque tiene un mayor consumo energético de la electricidad pero tú tienes un mayor control de dónde vas para eso te sientes pues eso es participar en la ciencia formarte o sea verte que formas parte de la ciencia sin tener que ser científico vale un laboratorio en casa bueno pues muchísimas gracias 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 gracias